Hola amigos de Guaya Lince, hoy estoy con Ernesto Campos, quien es comentarista deportivo en TVN y además hace un sinfín de cosas. Hace rato nos estaba platicando profesor, ayuda para la NBA, escribe para una revista de Lifestrike, entonces hace muchísimas cosas y él está hoy con nosotros. ¿Cómo estás Ernesto? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, muy contento de estar con ustedes para Guaya Lince. Oye, acabas de publicar tu nuevo libro, Trotestadios, cuéntame un poquito acerca de ese artículo del que has hablado mucho últimamente, del primer Trotestadios. Bueno, pues para decirles que les platico un poco, el Trotestadios es mi primer libro, es la recopilación de 50 historias o 50 anécdotas a manera de capítulos en diferentes estadios del mundo. Hasta el momento tengo documentados 145 canchas de diferentes deportes, aquí se consigan 50 de ellas en 14 países y en 3 continentes. Y sobre esta historia que me comentas, mi primer estadio ocurrió en El Salvador, fue en unas vacaciones cuando yo tenía 8 años de edad y fue en la casa del club deportivo Luis Ángel Firpo de El Salvador. Cualquiera pensaría, ¿y cómo fue que empezó con un estadio de una liga no tan publicitada a nivel internacional o como quieran verlo? Bueno, el chiste es de que bueno, por ahí comenzó la pasión, Luis Ángel Firpo que es el hombre del equipo, ni siquiera era futbolista, era un boxeador y tampoco era salvadoreño, era un argentino. Me gustó mucho la historia de cómo fue que un boxeador argentino acabó cediendo el nombre de un equipo de fútbol en El Salvador y fue más con base en su garra, no les adelantaré lo que dice el libro, pero explica perfectamente este tipo de coincidencias e incluso cuando Firpo acudió a El Salvador a promocionar los primeros juegos panamericanos que se realizaron en Argentina en los años 50, fue ahí y se dio cuenta que tenía un equipo con su nombre e incluso un estadio que estaba dedicado a su honor. Y ahí podemos encontrar historias como esa porque como dice la premisa con la que siempre cierro mi frase en Televisa Deportes Network y en mis columnas indiferentes en medios en los que puedo publicar, para mí la mejor manera de conocer el mundo es a través de sus canchas. Oye, y dentro de todos estos estudios que has visitado, tú de niño soñabas con asistir a alguno, a lo mejor Wembley, a lo mejor el mismo Estallo Azteca, ¿soñabas con asistir a alguno? Por ejemplo, el capítulo 2 del libro, hablo un poco de eso, yo desde niño, yo me enamoré, el primer gran amor de mi vida fue el Real Madrid y mi primer gran ídolo fue Hugo Sánchez. Desde niño yo soñaba con conocer el Estadio Santiago Bernabéu con mi papá y ver a Hugo, eso no se logró en ese momento, obviamente pagar la escuela de dos niños, etcétera, es complicado, pero fuimos cuando yo ya tenía 33 años de edad, fuimos hace poco, y ir a conocer el Estadio Santiago Bernabéu con mi papá, aunque yo ya lo había conocido antes y él también ya había viajado por su parte, pero lograr esa fusión es como una parte de esas melancólicas que puedo poner en el libro, ¿no? Mi sueño de niño era conocer Santiago Bernabéu y de ahí fui conociendo más cultura, entonces quise conocer Wembley, quise saber por qué era el Pasto Sagrado, de ahí quise ir a Barcelona y entender un poco de un club que en ese momento no era tan ganador, pero era muy pasional, ahora por supuesto es un referente del fútbol mundial junto con el Real Madrid, quise conocer Maracaná, cosa que logré en el Mundial de 2014. Oye, de estos 145 estadios, de estos 25 países que has visitado en todo este tiempo, ¿en dónde crees que esté más impregnada esta cultura de ir los domingos o los sábados a ir a una arena Ciudad de México o ir a un estadio de fútbol a ver el partido del domingo o ir al estadio de béisbol? ¿En dónde crees de todos estos países que has visitado en la tradición está mucho más impregnada? Le digo que en todos estamos muy impregnada, cada quien a su manera, porque las culturas son diferentes, en Estados Unidos hay tantos deportes que puede ser de cada domingo, ellos le tienen de ir casi diario, en el béisbol se juega casi diario que empiezan a abrir, en el fútbol americano solo se juega los domingos, los jueves y los lunes, ya en play-off se incluye el sábado, ¿no? El básquetbol y el hockey también es casi diario, pero está la costumbre, en algunos lados es más familiar que en otros, pero la pasión por el deporte puede ser la misma, plasmada en diferentes maneras. En Madrid hay diferencia, no es la misma la pasión que se vive en el barrio Vallecas que la que se vive en el Paseo de la Castellana con el Real Madrid, no es lo mismo que el que le va a los periquitos en el español de Barcelona que el que va cada domingo a ver golear el Barcelona, al fútbol club Barcelona del Messi. Creo que en todos estos lugares he visto esa pasión. Ahora vamos a hacer una dinámica, voy a tomar el libro. Adelante. Y vamos a abrirlo y me platicas la primera anécdota que se te venga a la cabeza del estadio que caiga, ¿va? El Yankee Stadium, pues imagínate, en 1923 era un estadio pequeño y lo hicieron mucho más grande para que la gente pudiera ver a un jugador que era gordito, borracho, mujeriego, pero era ídolo de todo mundo, entonces por eso le pusieron la casa que Bale Root construyó. Está en el Bronx, el Bronx es uno de los cinco boroughs que conforman la ciudad de Nueva York, junto con Manhattan, Queens, Brooklyn y Staten Island. El Bronx era el barrio Bravo, uno de los barrios bravos. Bale Root era como el ídolo del pueblo. Bueno, exactamente, entonces ahí en Bronx, pues bueno, construyeron este estadio. Eso sí te dicen, en el pasado te decían que no caminaras más de dos cuadras allá del Yankee porque pues era bajo tu responsabilidad. A ver, ahora veamos otro estadio. Un Dodger Dog y el mariachi loco. De hecho por acá, en támfora de cuadro, tengo al Dodger Dog, que es el hot dog que se vende en el estadio de los Dodgers. Es una cosa inmensa y le puse así porque me llamó la atención que es como la tradición, dicen que no... Sí, fuiste al Dodger Stadium de los Dodgers de Los Ángeles y no te comiste un Dodger Dog, es como no haber ido. O un poroso y no comerse tacos de cochinita. Exactamente, y le puse lo del mariachi loco porque para mí la anécdota fue como la gente se para a bailar ahí en medio pasillo, el mariachi loco cuando sale Adrián González a batear. Pues muchísimas gracias por recibir aquí a Voyalince. Sin duda a nosotros nos dejó una gran lección cultural y deportiva porque como lo dices, no hay mejor manera de conocer el mundo que a través de estos estadios. Gracias Héctor y pues estamos a la orden, ya me quiero leer ahí en Voyalince. Muchísimas gracias.